Me acompañan en la mesa el doctor Emanuel Amodey, director general del Salón Internacional del Arte y Restauración de Florencia, don Misael Sagenbagua, asistente de gestión de proyectos y don Ronald Gobiet, experto en la preservación de monumentos de la Feria Monumento de Salburgo. También me acompañan doña Catarina Valenza González, nuestra socia en la Bienal Ibérica de Patrimonio Cultural, fundadora de Espira Portugal y don Enrique Saez, director general de Políticas Culturales de Castilla y León. Permítanme que dé un saludo especial a don Pedro Pimpao, vicepresidente de la Cámara Municipal de Lulé, ciudad que acogerá en 2019 la próxima edición de la Bienal ARPA. El acto al que ahora asistimos constituye, sin lugar a dudas, el acontecimiento más importante de ARPA. Acabamos de proceder a la firma de un acuerdo internacional entre el Salón de Arte y Restauración de Florencia, la Feria Monumento Salzburgo, Espira Portugal y la Bienal ARPA para la promoción de la cultura y del patrimonio, así como para el impulso de la Red Europea de Ferias de Patrimonio Cultural. Una iniciativa que aglutinará a todas estas ferias bajo esta única marca, con el fin de convertir el patrimonio cultural en una herramienta para el desarrollo de Europa. Me van a disculpar que no continúe con la intervención. Como ven, no tengo la voz muy bien. Y por ello agradezco al director general de Patrimonio, don Enrique Saez, que siga con la intervención. Muchas gracias, consejera, de nuevo por el esfuerzo que has tenido que realizar para acompañarnos hoy y proceder a esta firma en esta convocatoria pública. Muy bien, como recordarán, en la pasada edición, la Bienal ARPA crecía para acoger a nuestros queridos socios portugueses, siendo Portugal el país invitado en aquella edición. Tras esta magnífica experiencia, en este Año Europeo del Patrimonio Cultural, hemos querido dar un paso más, gracias a la colaboración de quienes comparten con nosotros una misma visión del patrimonio cultural. Se trata de un trabajo conjunto para poner en marcha una estrategia compartida sobre nuestra proyección hacia Europa a través del patrimonio. Queremos ahondar en la búsqueda de estrategias para alcanzar mayores cotas de cohesión social. Desde el máximo respeto al contexto de multiculturalidad que caracteriza a la Europa contemporánea, pretendemos profundizar en la consideración de nuestras raíces históricas y culturales, en nuestros valores comunes, así como en las enormes posibilidades de cohesión y de desarrollo y en las ventajas competitivas que este sustrato común puede ofrecernos. Desde esta perspectiva, la Junta de Castilla y León decidió impulsar ya en 2009 la llamada Carta de Bruselas sobre el papel del patrimonio cultural en la economía de Europa. Esta carta firmada por entidades de relevancia de más de 11 países europeos ligadas al ámbito del patrimonio cultural. En ella se proponía para su estudio la creación de una red europea, la plataforma Evoque. Los principios compartidos en la Carta de Bruselas ponen de manifiesto que el patrimonio cultural puede contribuir de forma positiva al desarrollo de una economía para el bienestar de las personas, de las ciudades y de los territorios y que puede ser entendido como un recurso, como un motor de desarrollo capaz de generar empleo de calidad, estable y no deslocalizable. Para dar continuidad al trabajo iniciado en Bruselas, en el año 2012 se constituyó, como les decía, la plataforma europea Evoque, Economic Value of Cultural Heritage, como observatorio permanente del valor del patrimonio cultural en Europa. Esta línea de valorización e internacionalización del patrimonio cultural, que ha sido uno de los objetivos de esta legislatura, nos lleva a trabajar conjuntamente con quienes comparten nuestra visión y por ello nos satisface enormemente el acuerdo que hemos alcanzado hoy con la Feria de Florencia, con la Feria Monumento de Salzburg y desde nuestra Bienal Ibérica compartida con la Feria de Patrimonio Portugal.pt. Esta apuesta en común de voluntades es de gran importancia, pues al margen de la habitual colaboración en la promoción de la cultura y del patrimonio, nos va a permitir, en primer lugar, llevar a cabo un proyecto a escala europea, capaz de elaborar propuestas susceptibles de ser financiadas en los distintos programas marco de la Unión Europea y también crear un marco común para la constitución de una gran marca de ferias europeas que se convierta en una cita periódica de todos los que trabajamos por el patrimonio cultural en favor del desarrollo de los territorios, de la cohesión social, del empleo de calidad y, en definitiva, para la reconstrucción de nuestro proyecto europeo. Aunque mañana se desarrollarán numerosas actividades a lo largo de la jornada, esta tarde también tiene lugar la culminación de la undécima Bienal Ibérica. En unos momentos comenzará la gala de clausura y la entrega de los premios ARPA 2018. En ella se reconocerá el trabajo desarrollado por estudiantes de arquitectura de varios países a través del premio ARPA Joven, puesto en marcha con la Universidad de Valladolid. Nuestra más sincera felicitación a todos ellos. También queremos aprovechar esta comparecencia para felicitar a los ocho proyectos candidatos al Premio Internacional ARPA 2018, que son el Plan de Fortificaciones de la Guerra Civil de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, el proyecto Voces de un Museo de la Fundación Extremeña de la Cultura, el Plan Director de la Murella de Plasencia de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, la Fundación Rehabitar, la recuperación del Monasterio de Santa María de Río Seco de la Asociación Salvemos Río Seco, Rota de Románico de la Sociedad de Municipios de Valdezousa, la restauración de pinturas murales de la Iglesia de Nogueira de la Junta de Galicia y la restauración de la muralla del Postigo de Santa María y de regeneración de su entorno en Almazán, Soria. Queremos dar la enhorabuena a todos y especialmente a quien resulte finalmente ganador. Igualmente les informamos de que la Junta de Castilla y León ha decidido otorgar el Premio Honorífico ARPA 2018 al Instituto Europeo de Itinerarios Culturales del Consejo de Europa por su trabajo permanente en la evaluación, gestión y difusión del conocimiento de los itinerarios culturales europeos, así como por su iniciativa, la iniciativa del Consejo de Europa para promover estos itinerarios culturales europeos a través del acuerdo parcial ampliado de los Estados firmantes. Gracias. 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 Gracias.